¿Cómo se está dispuesto a difundir nuestras actividades? Por lo tanto, un abrazo grande a ustedes, a la prensa y también a los televidentes y oyentes que hoy nos escuchan. En segundo lugar, quisiera presentar a la camarada Anderson Ortiz, trabajando en la línea de Diles, en la Junta Departamental. Ana Viñao, camarada también del Secretariado de Partido, Secretaria de Finanza, vaya responsabilidad, y Vicepresidenta de las Fuerzas Políticas Frente Amplio. Y nosotros, en este momento, ocupando el lugar de la Secretaría Departamental del Partido Comunista en Tacuarembó. Nosotros estamos en el marco de este mes aniversario, que así lo denominamos a nivel país, del 21 de octubre iniciamos este mes aniversario con un gran acto a nivel nacional, en la Plaza Primero de Mayo, en Montevideo, multitudinario acto, digamos, donde participaron de todo el país, pero al mismo tiempo lo hemos hecho dentro de las posibilidades, variadas actividades en el resto del país, en el interior, digamos, y en el interior bien profundo, porque participan delegaciones, como van a participar de nuestro acto, delegaciones de las localidades. Así que eso, por un lado, y con la consigna de tomar partido por la esperanza un año para construir la victoria popular. Y bueno, enfrentando algunas dificultades en el funcionamiento de la Junta Departamental, tratando de elevar propuestas que tienen que ver, bueno, fundamentalmente con lo que fue el gobierno del Frente Amplio, en aquella acumulación de la puja por derechos, fundamentalmente a las personas relegadas en sus derechos, que tiene que ver, bueno, con las personas con discapacidad, y para eso elaborábamos un pedido de informe a la Intendencia Departamental y también a la Junta, bueno, cuántas personas con discapacidad hoy tienen la posibilidad de ingresar al empleo público a través de la ley, tanto privada como pública, el acceso como derecho al empleo, y eso no se ha ido contestando cada pedido de informe, hemos hecho pedido de informe, por ejemplo, bueno, en el quinqueño, de todas las obras que se han planteado hacer, bueno, cuáles de esas obras se han hecho, cuáles no se han hecho, cuál es la inversión total de esas obras, cuál fue el objetivo de la inversión de esas obras, tampoco nos han contestado, se han cumplido todos los plazos de contestación de esos pedidos de informe, a lo cual entendemos también que no nos están dejando trabajar desde el Ejecutivo Departamental como Contralor, que tendríamos que ser los ediles a través de la Junta, y bueno, con algunas dificultades, mayorías de la Junta del Partido Nacional que aplastan, que no dejan trabajar, que siguen presionando desde ese lugar del poder que consideramos que es el Gobierno Departamental, y bueno, y con su estrategia del Partido Nacional de siempre, que es bueno, polarizar entre ellos, entre diferentes listas, pero sabiendo de que la opción, la opción en contra de lo que es las políticas del Partido Nacional del Departamento es la izquierda, es el Frente Amplio, y por eso todos los días también estamos trabajando. Sin duda, este aniversario se viene realizando, como bien decía Fernando, en todos los departamentos, con una actividad central en Montevideo, con un mensaje del partido, y bueno, todas esas cosas vamos a estar conversando hoy 19 horas en nuestro local propio que tenemos acá, Libes Seren y Elías Abdo, 19.30, lo vamos a estar esperando a todos y a todas, y a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo para discutir todos estos temas que nos parece que es fundamental, no solo temas que tienen que ver con las políticas departamentales, sino también todo lo que viene sucediendo a nivel nacional, el bochornoso gobierno que está hoy con una crisis institucional tremenda y que por otro lado camina, bueno, la desocupación, el crecimiento, la pobreza, gente que no tiene ni siquiera para comer, mientras hay un gobierno totalmente en crisis con dificultades de corrupción en su propio gobierno, entonces eso nos alarma, nos hace trabajar mucho más aún para transformar la realidad, y bueno, y este año pensamos que va a ser un año de transición a lo que va a ser ojalá y con el esfuerzo de todos el triunfo del Frente Ambro para dar vuelta a esta situación que es lamentable que está sucediendo, por eso trabajar rumbo a la esperanza y de eso se trata este aniversario también de nuestros 103 años del Partido Comunista del Uruguay. En la departamental Tacuarembó va a estar realizando su acto el sábado 4 de noviembre a las 19.30 horas en Liber Seren y Elia Sabdo, vamos a contar con excelentes oradores referentes nacionales y departamentales, espectáculo artístico, servicio de cantina, catillo inflable para los más pequeños y es para el partido una ocasión de celebrar, de celebrar la historia, el pasado, el presente y el futuro del partido que es de lucha, de movilización y de luchar por profundizar la democracia y justicia social. Tratamos por todos los medios de llevar alegría en nuestro acto así que te invitamos a que participes de este acontecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!